hola qué tal mis cracks de viralcito bienvenidos a otro de mis vídeos y recuerda suscribirte bueno mis chavos como ya terminó el duelo entre la selección de honduras versus islandias en un partido de preparación amistoso cabe de resaltar que la selección catracha fue derrotado por la selección de islandia de los vikingos con un marcador de 2 a 0 tanto como la prensa hondureña como su afición tenían muchas expectativas de ganar en este partido ya que honduras enfrentará a costa rica por el cupo a la copa américa que se jugará este mes de marzo entre estas dos elecciones bueno el día de hoy les traigo la reacción de la prensa catracha que está decepcionado de su selección sin más preámbulos escuchemos para islandia a ver qué pasa es el chele me recuerda a julian de león de león frente a la brota no 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 es de islandia es de islandia le va a pegar oportunidad para el equipo europeo puede llegar el 1 a 0 en el partido tercer minuto del segundo tiempo aquí está el cobro de islandia miren yo les voy a decir una cosa no me pongan triste el domingo hay x 0 no todo en la vida de fútbol hay que leer un libro sigamos educándonos nuestro doctorado fíjate que esto es algo como bien repetitivo que se le da a la selección comentario que el hecho de que generan varias jugadas que es lo que se espera que la conexión y demás pero nunca se concreta realmente entonces creo que las personas hasta el momento han visto eso y lo dice y lo dijo alguien también igual como falta el gol porque es lo que siempre se espera no como que al final el objetivo de que se generen jugadas es que este se culmine pues entró darick son vuelto y jason ahí está el problema mejor que ángel nos haga pasar este trago amargo como el fantasy league la tiene kevin álvarez atrás esa pelota avanza honduras el centro de y remontamos no remontamos si se puede pero un poco decepcionada bien un poquito remontamos el pero no no creo empatamos empatamos tal vez empatamos empatamos el marcador carro es muy optimista probablemente empatemos probable 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 o sea lucía usted no es que como miro la situación la situación lo que dijeron 2-0 ya y usted se mantiene firme no yo no venía positiva pero honestamente yo no veo intenciones de que concreten miren todo todo iba bien cambió el cambio de la táctica afrodisiaca esto había mantenido el 0 a 0 pero entró ángel y pan cayó el gol a menos que remontemos y quedemos 2 a 1 yo dije 2 a 1 allá en deportes en una historia todavía estoy intacto todavía puedo remontar puedo remontar ahí todavía no pero no jugó mal el primer tiempo no la verdad que jugó muy bien jugó mejor pero nos faltó ahí anotar tuvo pinto Douglas Martínez tuvo un ahí que se fue en blanco de cabeza bueno vamos a ver ataca la selección de Islandia el equipo europeo toma la iniciativa se van acercando al marco defendido por el Puba López el centro la pelota que baña el área y se pierde 1 a 0 está perdiendo Honduras son 10 minutos de la segunda parte cuidado señor cuidado la pelota no 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 que gol que le dije yo hoy si ya me voy es que muchos dijeron 2 a 0 pero era a favor de Islandia no especificaron yo me vine con la camiseta de la selección negra con razón yo creo que fue ah hablando de camisetas como gato negro otras reflexiones el tema de los defensas ahí obviamente van a venir algunos puntos a destacar por la las son ¡Gracias!